¿Qué pasó? No, no, quítate No, no, dale, dale Si pierdes te cortas el pelo ¿Y si gana? Y si ganas te doy 20 dólares y te dejas el pelo largo Bueno, uuuu Ok, pero esto es prueba, ¿eh? Sin shampoo Sin shampoo Ya está listo para la hora ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? O sea, a la primera A la primera, ¿eh? Sí, a la primera ¿Listo? No puedes invitar a quienes ganan Porque estamos en un pinche, te importa Ahí va Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí No puedes invitar a quienes ganan No, 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 no No, 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 no